Bueno, estamos muy contentos, un aniversario más de esta querida Villa Independencia que justamente es el inicio de nuestra historia, ¿no? El arranque de este pueblo de Causete que primero comenzó en este lugar de Villa Independencia después se trasladó a Villa Colón, pero que con mucho amor y con mucha esperanza también de lo que tiene que ver con nuestro futuro, celebramos el aniversario de esta querida vida la verdad que ahora con una particularidad que estamos declarando ciudadanos ilustres aquellos que crearon nuestra bandera, aquellos que crearon nuestros judos que era una deuda pendiente, así que estaba muy difícil Lo importante de esto, Intendente, es estar siempre al lado del vecino y seguir trabajando por la comunidad Así es, vemos esta plaza verde, nos ha costado bastante poder lograr este verde de esta plaza estamos trabajando en la iluminación también en esta querida Villa de a poco mejorando lo que tiene que ver con servicios y los espacios verdes desde el año pasado inauguramos, reinauguramos los espacios de juegos para los chicos así que bueno, esperamos poder seguir avanzando, ¿no? El camino de fe también es parte de la realidad también de esta querida Villa Justamente, Intendente, en ese sentido y ya casi como modo de balance, ¿no? sobre el trabajo que se ha realizado en cuanto a obras en el departamento Así es, justamente ahora hay algunas calles de la independencia que no tenía al obrado público que hemos ahora invertido en estas nuevas luminarias que van a formar parte de la realidad de estos vecinos y por supuesto, seguir avanzando en el recambio de luminarias también tenemos una calle de la plata iluminada que bueno, el año pasado no nos acompañaba tiene que ver con esto de poder ir generando lugares seguros pero también lugares de familia, espacios de familia como esta plaza que tanto cuidamos y tanto creamos Gracias